Aquel día promete Permetimos de estar juntos y resistir Contra este maldito destino, luchar sin desistir Te fuiste debilitando y aunque te dejaste hacer Todo lo que existía igual empezaste a perecer Creí que yo te tendría de la mano hasta el final Pero en medio de una guerra un virus raro todo invadió Te arrancaron de mis brazos sin dejarme decirte adiós Te fuiste por el camino del desgarro y el dolor Y este camino a la soledad yo nunca lo podré olvidar Porque tanta locura no lo puedo perdonar Y este camino a la soledad yo nunca lo podré olvidar Porque tanta locura no lo puedo perdonar Me pedí encerrarnos juntos de rodillas ni roguer Juré que no te dejaría pero eso no pudo ser Yo tan solo quería que jamás sintiera ser Obijar con mis manos tibias el miedo de todo tu ser Iré con tanta impotencia como los dueños del poder Se reían y festejaban a son de nuestro clamor Te arrancaron de mis brazos sin dejarme decirte adiós Te fuiste por el camino del desgarro y el dolor Y este camino a la soledad yo nunca lo podré olvidar Porque tanta locura no lo puedo perdonar Y este camino a la soledad yo nunca lo podré olvidar Porque tanta locura no lo puedo perdonar Y este camino a la soledad yo nunca lo podré olvidar Porque tanta locura no lo puedo perdonar Y este camino a la soledad yo nunca lo podré olvidar Porque tanta locura no lo puedo perdonar Y este camino a la soledad yo nunca lo puedo perdonar Y este camino a la soledad yo nunca lo puedo perdonar Gracias por ver el video.